bienvenido a mi canal soy piroxeno reviews y os doy la bienvenida entrenadores y entrenadoras pokemon si estáis en este vídeo porque estáis muy pero que muy 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 interesados en saber cómo poder evolucionar a malamar bueno de incai a malamar porque la 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 evolución tradicional que ni anti nos ha impuesto no os funciona para todos aquellos que no sabéis cómo se evoluciona malamar otra vez cómo se evoluciona de incai a malamar por aquí lo tenéis clink clink por aquí tenéis cómo se evoluciona de incai a malamar pero en este vídeo si la sí sí el método tradicional que ni anti nos ha impuesto no os funciona os voy a decir otros cinco intentos otras cinco formas para que podáis conseguir a vuestro malamar así que sin más historias que empiece este vídeo 8 bueno antes que nada comentaros que bueno la forma de evolucionar de incai a malamar sólo es la de bueno ya ya lo ha puesto por aquí hay que darle la vuelta a vuestro smartphone le di la vuelta al móvil y el botoncito de evolucionar se os va a activar entonces podríais darle botoncito como lo habéis visto por este vídeo cuál es el problema que a mucha gente no le funciona a mucha gente no le funciona y eso es una gran jodienda porque pues porque tenemos que recurrir a otros métodos ya que voy a decir estos cinco métodos para poder conseguir a vuestro malamar el primer método es muy fácil hay gente que se hay gente que se le ha pasado tener activada la rotación automática la rotación automática hay que desactivarla ya que si tenemos activada esta rotación cuando rotamos el móvil vuelve a rotar el muñeco y al rotar incai que ocurre que no se va a detectar que se esté que se esté volteando no 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 el móvil no lo detecta porque se ha rotado de manera automática así que ya sabéis tenéis que ir a configuración buscar esa opción de rotación automática y desclicar la tenéis que desactivarla para poder rotar vuestro teléfono y que se desbloquee se active el botón de evolucionar el segundo método que a mucha gente ha funcionado yo no lo he probado porque a mí me ha funcionado directamente al voltear el móvil pero otras personas están comentando que al entrar en modo instantánea es decir cuando entramos para hacerle una captura a nuestro encai ahí en modo instantánea le damos la vuelta le damos la vuelta y veremos como incai también voltea al voltearlo no salimos y vemos como como el botón de evolucionar se activa ya que bueno hay algunos smartphone que se ve que por regla general por el sistema tradicional de nianti no detecta ese volteo de incai pero de pronto si entramos en modo instantáneo ahí a la hora de hacerle la foto sin hacerle la foto ni que hacerle la foto simplemente voltear el smartphone cuando estemos en modo de captura instantánea así que hay importante hay que hay que mirar si cuando volteamos incai también se voltea eso es muy importante nos salimos y evolucionamos si vuestro móvil por lo que sea no lo detecta aquí viene la tercera forma la tercera forma de evolucionar a incai si por lo que sea vuestro móvil no tiene giroscopio que el giroscopio lo que hace que se oriente que detecte la orientación del smartphone por lo que al darle la vuelta va a saber este smartphone si le estamos dando la vuelta o no hay algunos móviles que estamos viendo que no tienen giroscópico o si tienen este giroscopio lo tienen demasiado pobre no es no es tan potente para que detecte que al móvil se le ha dado la vuelta no lo detecta entonces muchos otros móviles hasta habiendo bastantes reportes están habiendo muchos reportes de que no tienen giroscopio pero si tienen acelerómetro que con el acelerómetro no está diseñado para los que mi anti lo ha preestablecido que para poder evolucionar a incai dándole la vuelta pero si con el acelerómetro hay móviles que son capaces de utilizarlo para determinar la orientación del smartphone y al saber la orientación si tu acelerómetro bastante bueno o al menos es capaz de detectar esta orientación para que se le dé la vuelta a incai vas a poder evolucionarlo así que si tu móvil no tiene giroscopio intenta descubrir si tiene acelerómetro porque lo mismo vas a poder utilizarlo activándolo de alguna manera ya eso no te lo puedo garantizar pero hay gente hay reportes de usuarios que están diciendo bueno que con el acelerómetro tienen esa opción para poder evolucionarlo la cuarta opción la cuarta opción que os doy ya es una opción ya de peregrino la cuarta opción lo vais a conseguir al cien por cien sólo que bueno tenéis que iniciar sesión de pokemon go en un móvil distinto si en vuestro móvil no funciona porque es un móvil antiguo lo que sea y no va no funciona le dais la vuelta le di la vuelta y no funciona si no funciona buscad otro móvil es que yo no tengo móvil un móvil secundario que no tengo más móviles coño tiene madre tiene padre tiene hermana hermano tío tía primo amigos seguro que tienes algún amigo en pokemon go que se dedica a jugar contigo y él ha podido ha podido por lo que sea ha podido evolucionarlo porque su móvil es mejor su móvil tiene un giroscopio del carajo y ha podido evolucionar a swing kai pues oye amigo déjame un momento el móvil voy a entrar con mi número ni de mi usuario y mi contraseña voy a entrar y me voy a evolucionar a tres o cuatro sin cae me los evolucionó quito la sesión y la vuelvo a bueno a poner sesión en mi móvil así que es muy fácil sólo hay que buscarse a alguien sol y buscarse a alguien y seguro que todos tenemos algún amigo que juega pokemon go y ha podido ha podido evolucionar a ese en cae así que no creo yo que os vaya a costar mucho que os deje alguien su móvil no creo y ya como último como último caso como última opción para conseguir a vuestro mal amar ya sería la del intercambio ahí hay que gastar bastante polvo pero bueno alguien que tengáis con cuatro corazones os saldrá bastante más rentable hacer este intercambio y bueno si os piden lo que sea si queréis y si deseáis tanto a este malamar bueno lo intercambia y para mí es la última opción por eso la he puesto en la quinta posición porque para mí es como la última opción que yo haría ya que no me gusta gastar polvo y menos para registrar a ningún pokemon que sé que en algún momento lo voy a registrar porque sé que en algún momento o ni anti corrige este bug y al final va a poner otra opción o si por lo que sea llega un punto que sacan un truco más para poder registrarlo para poder evolucionarlo va a salir algo yo sé que va a salir algo o incluso conseguir malamar de otra manera en alguna caja semanal en alguna incursión en lo que sea sé que ni ante al final a algo por eso yo no soy partidario de esta quinta opción no soy partidario porque no me gusta gastar polvo en algo innecesario porque sé que lo van a poner de alguna u otra manera así que yo creo que espero y deseo de todo corazón que alguna de estas cinco opciones os haya funcionado estoy seguro que alguna algunos habrá funcionado funcionado casi seguro y si no es así bueno pues ya ni ante os digo yo que va a hacer algo para que se pueda evolucionar o en cualquier caso que se consiga malamar de alguna manera espero que haya gustado el vídeo espero que os suscriben mi canal que le pasáis este vídeo a todos vuestros amigos que tienen ese problema a ver si alguno de ellos les sirve alguna opción que os he dado de estas cinco para poder evolucionar de encai a malamar y nosotros nos veremos en el siguiente vídeo de pokemon go suscríbete 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 ¡Gracias por ver!